Del sábado 9 de abril al domingo 17, la Policía estará desarrollando el Plan Verano 2022. ...de esta Semana Santa y desarrollen sus actividades religiosas, culturales, tradicionales, deportivas, recreativas y cotidianas en un ambiente de paz y tranquilidad, iniciando este sábado 9 de abril y concluyendo el domingo 17 de abril, Domingo de Resurrección. Para tal efecto, nuestra Policía Nacional de previo ha realizado coordinaciones interinstitucionales para articularnos con las demás instituciones de nuestro buen gobierno, precisamente con el INTUR, con nuestros hermanos del Ejército de Nicaragua, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, particularmente con la Dirección de Bomberos Unidos, el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, el INIFON, con los gobiernos municipales, por supuesto, que son protagónicos en este Plan Verano, Amor y Alegría, la Cruz Roja Nicaragüense, las Iglesias Católicas y Evangélicas y todas las comunidades nicaragüenses. En estas coordinaciones interinstitucionales que hemos realizado, estamos priorizando la atención integral del turismo seguro y la prestación de servicios de calidad a nuestra familia nicaragüense. Para tal efecto, hemos capacitado a las fuerzas policiales que atienden los puestos de control fronterizo, tanto los terrestres, marítimos y los aeropuertos, balnearios y destinos turísticos, con atención, con cortesía, amabilidad, eficiencia y respeto. Además, activamos desde ya los sistemas interinstitucionales de alerta temprana para la atención de emergencia. Vigilancia y patrullaje, plan vial, puestos en frontera, mercados y barrios, son parte del plan que estará ejecutando la Policía. Vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y acuático en algunos sectores para garantizar protección policial en actividades religiosas, como ya decía, procesiones, actividades turísticas, actividades culturales y recreativas. ¿En dónde? En las playas, balnearios, carreteras, barrios, mercados, parques, paradas y terminales de buses, puestos de control de frontera, estamos hablando del aeropuerto internacional y los demás aeropuertos del país, los puestos de control terrestre y terminales marítimas. Es importante decir que estamos en los barrios y estamos en las playas. Estamos en los barrios porque queremos garantizar con vigilancia y patrullaje que las viviendas queden a buen resguardo. Estamos en los mercados porque sabemos que muchas personas no se desplazan a las playas, se quedan en sus hogares y compran sus víveres para pasar esta Semana Santa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.